Un salario básico unificado, es decir, 425 dólares, es la multa que será dirigida a los giros de negocios que no soliciten el carnet de vacunación para ingresar a hacer uso de las instalaciones. El comisario municipal de Catamayo, Lorgio González, manifestó que las medidas se toman con base al incremento de contagios COVID-19 en el cantón. A pesar que la gran mayoría está atento a las sesiones del COVID cantonal, pero no está por demás también a utilizar el medio de comunicación que se pone a mi alcance para poderme dirigir a la comunidad e informarle de que el COVID cantonal, respetuoso de la decisión del COVID nacional, decidió acoger todas y cada una de las restricciones dictadas por el COVID nacional, toda vez que Catamayo está dentro de uno de los 93 cantones que está considerado como de alto riesgo o para que entienda mejor la ciudadanía que estamos en semáforo en rojo, en vista del alto contagio que se encuentra en la ciudad. Ha tomado la resolución, es una, como usted ya lo dijo, drásticas, pero pienso yo que necesarias. Se ha tomado la resolución de que el aforo pertinente de todos los giros comerciales sea del 30%, seguirá funcionando el giro comercial en el horario de 5 de la mañana hasta las 12 de la noche, asimismo una medida bastante drástica, pero espero que entiendan los señores que ejercen la actividad económica en el cantón Catamayo, que serán multados con un salario básico, todos y cada uno de los locales donde no se exija la presentación del carnet de vacuna con todo el esquema completo. Sabemos que hoy el salario ya es 425, sabemos la economía es cualidad como está, pero pienso yo de que es una medida sabia en vista de que no nos están haciendo caso, especialmente la ciudadanía. Asimismo, informarle que toda actividad social o deportiva está suspendida hasta el próximo domingo 23. El funcionario enfatizó que a la medida de presentar el documento también se suman los templos, pues será un requisito habilitante para el ingreso. Los templos también tienen que respetar el aforo del 30% y tienen que ahora sí exigir que se presente el carnet con todo el esquema completo de la vacuna. Ya no podemos ser sensibles, tenemos que aplicar porque está en peligro lo que nosotros más queremos, especialmente nuestros infantes. Desde este miércoles 19 de enero del 2022, los controles por parte de las autoridades se realizarán aleatoriamente en Catamayo, cuyo compromiso es de que los propietarios de estos establecimientos cumplan con las resoluciones del COE nacional y cantonal. Desde el mismo estaremos aleatoriamente visitando los centros comerciales, donde veamos que hay aglomeración, para en la parte interna controlar que todos y cada uno de los ciudadanos que estén haciendo uso de las instalaciones de los comercios o de la banca, estén con su carnet de vacuna completo. Tomar en cuenta que lo pueden presentar en físico o también lo pueden presentar en digital, en el teléfono, que en una sesión del COE, la ciudadanía que sigue las sesiones, yo pregunté para asesorarme y supo manifestar el representante de salud, que es más factible el del teléfono, porque este tiene el código de barras que es imposible modificarlo. Viviana Crespo, Noticieros de Multicanal.